Aquí andamos en la visita a la granja de puerquitos Hay bastantes puerquitos Aquí hay otros más grandecitos Hay más grandecitos Acá hay más grandecitos Acá hay unos más grandecitos Acá hay chivitos Acá hay chivitos Acá hay más puerquitos chiquitos Puro recién nacido Está enojada No sé, está como enojada Puro bebecitos Acá están los chivitos Acá anda otra puerquita Está embarazada ¿Está embarazada? ¿Acá? ¿Están gigantes? ¿Están gigantes? Hola, puerquitos Acá andan los chivitos Aquí anda uno Hola, chivitos Hola, hola Hola, puerquitos Hola, puerquitos Hola, hoy no hay comida Para ustedes Vamos a ver Aquí hay más chivitos Mira, Miguel ¿Te acuerdas que yo quería ser chivero, amor? Mira Ya mero voy a tener de venta Me había venido con tu tía a aprender, gorda, mira Las hembras Con vez de ayudarle, ocupa chalán ¿A poco sí? Ah, pues yo soy especial para eso, mira Sí, vengo ¿Cómo no? Ah, Miguel Si brincaste con el perro Bueno, pero ya que me enseñe, ya que me enseñe Y ya no me da miedo Ya que me por colorón que está allá Ese con ese picón Ese fue el que me dio miedo Estaba acostadito y que se para Puro chivitos de raza boer También bonitos Tío, yo te enseño Porque ahí los es barraquitas Tú me enseñas entonces Cómo vamos a ir a limpiarle a esos chivitos Ya quitar la pala No, 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 no Ya dijiste Ya dijiste No, pues los chivitos están bien bonitos Hágale chivitos, hágale A ver A ver, a ver Esos chivitos Tienes los ojos como el Naruto Naruto Modo ermitaño Y bueno, pues Así es Una granjita de puercos Todo muy bonito Todo muy chido También gallos Que hay de todo Chivitos Gallos Puerquitos Pollitos Ah, y también hay vaquitas Sí, sí, el caballo Su madre casi era Ah, también hay caballos Ah, su madre Sí, es cierto Tiene caballos Mira Para allá Para que lado Para allá Están los caballitos Mira Mira Tomás Mira 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 Ah, a ver A ver Tiene caballos Sí, es Gracias.